Música Hola, buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo unas compritas de Primark Y espero que os guste mucho porque bueno, es un vídeo un poquito cortito Pero bueno, medianamente bien Bueno, vamos a comenzar por el vídeo, espero que os guste mucho Y seguir viendo el vídeo chicas Bueno, tengo dos bolsitas, una chiquitita y otra medianica, vale Es aquí Voy a empezar por la más grande, vale, y os voy contando un poquito Bueno, algunas cosas son reposiciones Que ya os he hablado en vídeos anteriores de estos productos Otra cosita pues que va a ir super bien y tengo cosas en mente Entonces os voy contando por si acaso lo queréis y lo podéis utilizar igual, vale Bueno, empezamos como ya sabéis, yo me encantan los discos de maquillante de Primark Estos que valen 2,3€ 100 discos, vale Y ya sabéis que son ovalados, que están cosidos y a mí la verdad que me encantan Y luego también cogí otro chiquitito Ya que pues para llevármelo en el bolso Y para otras cualquier cosa pues me viene super bien Y vale 1€ y trae 50 discos, vale Y por este precio está genial, ya podéis ver Es el doble y pues merece la pena uno u otro Porque la verdad que están super super bien Y os lo recomiendo 100%, yo he probado de muchos más tipos Y la verdad que no me ha gustado nada El único que me ha gustado más son estos No se des peluchas, están cosidos y van super super bien Bueno, lo siguiente que tenemos por aquí Cogí este set, vale A ver si lo podéis apreciar Trae 3 botecitos Y uno chiquitito Y como un embudito, vale Para ir llenando A mí la verdad que me va muy bien pues para los viajes y esas cosas Ya que voy a tener, espero tener muchos viajes pronto Y muchas cositas que ya os contaré en un vídeo Porque no sé si me veis que estoy super super contenta Super emocionada, super contenta y todo Porque os tengo que dar una super buena noticia No sé en qué vídeo lo daré Porque os tengo que subir un poquito unos vídeos anteriores Pero es una noticia para mí super buena Ya que me gusta este mundo del maquillaje, de la belleza y todo Bueno, no me voy a enrollar porque no los quiero contar todavía Quiero ahí haceros ese gusanillo de ahí Para que vosotros quedáis con intriga Si queréis saberlo dejarme por comentarios Si lo queréis saber Y si mucha gente le da a este vídeo que le gusta Y me comenta y está interesado Puede ser que lo haga antes Con que, a ver, a ver Bueno Estos botecitos la verdad que me gustan mucho Están muy bien Es de achuchar, como digo yo Os lo voy a enseñar Es así de achuchar, ¿vale? Es de achuchera Para tu cremita de las manos Para muchas, muchas cositas Están genial Y encima el precio que tiene, chicas Que es un chollazo y a primar Son chorris, 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 compras Hasta que dicen algunas yuguteras, como digo yo Algunas compañeras Que dicen chorricompras Pero yo no quiero decir chorricompras, ¿no? Pero son chorris, 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 chorris Son, bueno A 1,50€ y están genial Bueno, por aquí ahora os voy a enseñar La joya de la corona Porque yo hace mucho tiempo Que quería algo así, ¿vale? Pues, para meter los collares O las pulseras O algo de eso O también para meter mis productos Pues mi crema y eso Para tenerla al lado de la cama Y eso es lo que voy a hacer Es súper profundo Está súper bien Es una cestita de mimbre Y tiene esta Este mimbre Blanco Y le da un toque muy original Valía 8€ Y la verdad que me costó 3 Estaba de rebajita Y está súper, súper bien Os lo recomiendo Hasta por 8€ Porque es grandecito Que os cabe mogollón de cosas Y yo este hilito Que tiene aquí No se lo voy a quitar Porque me resulta más fácil Para entrar y meter Y está genial Bueno, por este lado ya, ¿vale? Y por el otro son dos cositas Y ya está Tres cositas Mentiras Y son velas ¿Cómo no? Juncal no va a comprar velas Por favor Es que estoy obsesionada con las velas Con los olores y con todo Bueno, compré esas chiquititas Que están en privar Que valen 1€ cada una Y me cogí Pues esta rojica Que dice que es guapa Guapa y pasión Es como de fruta Huele súper bien Huele, huele Huele súper, súper bien Y... Por 1€, por favor ¿Quién no la va a comprar? Si queréis comprar alguna Que huele así dulcecita Frutal Y ese Voy a comprar esta Porque está súper, súper bien Os lo voy a dejar aquí en pantalla Es esta Y luego esta es floral Que es totalmente diferente ¿Vale? Pero que huele ¡Ay, qué bien! Y me encantan los botes ¿Vale? Porque luego pues Los reutilizo Yo soy una persona Que reutilizo todos los botes Sobre todo que estén adornados Y si no, lo adorno yo Yo lo adorno todo Me meten los anillos Las pulseras Los collares Bueno, estos los collares no, ¿no? Pero las pulseras Y eso está muy, muy bien O si no, para meter una velita adentro Chiquitita No sé Hay que darle al coco Y luego me compré Esta de aquí Que esta, bueno Es Ni fun y fa Huele bien Pero las otras dos Es un olor Mucho más intenso ¿Vale? Y Es esta de aquí Es que tiene Esto de Como de chapita ¿No? Y me da la sensación Que un día de estos Me voy a quedar con la vela En la mano Porque no sé si lo podéis ¿Lo ves? Sé como es que se mueve Pero bueno Pues nada Y estas latitas Eso Pues yo las reutilizo Y me encanta Me lo reutilizo Y me encanta La verdad Y bueno Y espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que si es así Darle deditos para arriba Que si no estáis Suscritos a mi canal Suscribiros Por el botoncillo Ese tan acceso De ahí abajo Y que nos vemos Hasta otro vídeo Y hasta otro vídeo ¡Os quiero!